La concejala de Educación, Rosa Martínez, y la directora del Colegio Virgen de la Puerta, Carmen Navarro, han presentado esta mañana la tercera edición de su proyecto educativo sobre el flamenco, que este año recibe el nombre de la poesía en el flamenco. Se trata de un proyecto educativo en el que hacen participar tanto a los alumnos como a sus familiares y a toda la sociedad de este centro educativo. Los alumnos han ido preparando una poesía flamenca por ciclos educativos y han hecho lectura de los autores. Este año la comunidad educativa de este centro va a dar un paso adelante con alumnos que han salido del centro y que están en institutos con un proyecto de escuela inclusiva. Estos exalumnos del Virgen de la Puerta se convierten por la tarde en monitores de estos niños más pequeños. Un grupo de madres también colabora con la confección del vestuario y otros materiales necesarios para el desarrollo del proyecto. La intención final es que de ese grupo salga también la figura del mediador, entendido como figura que media entre el barrio, el colegio y el instituto, para evitar así el absentismo escolar y facilitar la resolución de conflictos. Un paso más en un proyecto que el año pasado resultó finalista en la convocatoria del BBVA del Premio a la Acción Magistral en la Comunidad Valenciana y fue uno de los 15 seleccionados a nivel nacional. Hemos incorporado nuevos sectores con alumnos que ya han salido de nuestro centro en los IES dentro de nuestro proyecto inclusivo, de escuela inclusiva. Vienen por las tardes a los talleres y se convierten en monitores de niños más pequeños. También un grupo de madres han colaborado, están participando en la elaboración de vestuarios, en la elaboración de todo tipo de materiales que se les pide y este año tenemos un proyecto que esperamos que salga también bien, que es que de ese grupo salga la figura del mediador. El mediador entendido como esa figura que media entre el barrio y el colegio y el instituto para facilitar el que no haya sentismo para resolución de conflictos y colaboración. Destaca sobre todo en este proyecto a través del flamenco la motivación de los niños que participan en él. En la evaluación han mejorado en el aprendizaje, así como el absentismo ha desaparecido prácticamente del centro. Este proyecto también pretende que los niños obtengan estrategias para desarrollar unas bases y unas normas de cara a su acceso al mundo laboral y social. Los críos están motivados, que la evaluación diagnóstica también había mejorado el aprendizaje, el absentismo prácticamente ha desaparecido, los críos tienen una motivación, vienen contextos a la escuela. Continuidad del proyecto. Y bueno, esperamos que el proyecto, evidentemente, siga proyectando, vamos a incorporar, como ha dicho ya, nuevas cosas. Estamos trabajando por nuevas facetas para introducir y hacerles la vida más agradable y feliz a los críos y darles estrategias también para que cuando salgan del colegio la vida social se puedan desarrollar con unas bases que les permitan acceder al mundo laboral y a unas normas que ellos entiendan perfectamente y que a veces les cuestan. La línea conductora de este año será el cante de la poesía de cuatro autores, entre ellos, Miguel Hernández. El proyecto nuestro es un proyecto que tiene como hilo conductor el flamenco, pero porque es parte de la idiosincrasia de nuestros alumnos. Pero este proyecto se puede transportar a cualquier centro educativo con otro motivo, con otro hilo conductor, desde el rap, música clásica, bandas de música. Es un proyecto que el hilo conductor es el flamenco aquí, pero el hilo conductor puede ser en otro centro de otra manera, según la idiosincrasia de cada lugar. Entonces, aquí viene bien porque tenemos las raíces del flamenco en nuestros alumnos. Este proyecto de escuela inclusiva fue presentado por el Ayuntamiento de Orihuela en el Congreso Internacional de Ciudades Educadores de Barcelona, porque cumple con todos los requisitos. Incluye a todo el alumnado, traspasa las puertas de la escuela y sale a la ciudad con toda la comunidad educadora, así como facilita que los niños participen en todas las actividades de carácter social y educativa de la ciudad. De hecho, el año pasado, el Virgen de la Puerta abrió la senda del poeta, participó en la Semana de la Danza y también en la muestra de teatro escolar. Es un proyecto bueno para la ciudad y consigue integrar y facilitar la igualdad de oportunidades en la escuela. ¡Viva! 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 ¡Viva!